¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres palabras que, bueno, si bien son solo tres palabras, son tres palabras que llevan muchísimo con ellas. Y bueno, me quedaron grabadas esas palabras y cuando me las decías, yo veía que como que para vos, como que me estabas diciendo, che Fran, esta fue la fórmula de mi éxito al menos. Bueno, esas palabras son ilusión, pasión y trabajo. Desde ese día que me las dijiste, con el entusiasmo que me las comentabas, que me las transmitías, me quedaron grabadas a fuego. Y bueno, me pareció algo lindo para comentar en el video y que por ahí es algo lindo también para que vos charles ahí con Ariel en el programa, que es algo que vos me has transmitido, que ha significado mucho a lo largo de toda tu vida. Saludos a todos. Y bueno, lo que dice Francisco es así. Y en realidad, más allá de esto, estos aprendizajes del deporte para la vida, que tanto se habla y que tiene una imagen tan popular, pero que es tan importante y tan poco profundizado. Yo hace muchos años, precisamente, di unas charlas que me preguntaron del deporte, los aprendizajes del deporte para la vida. Y en función de eso, bueno, empecé a rescatar muchísima bibliografía que hay, cosa que me sorprendía a mí, porque Boris Spaki era uno de los que precisamente tiene un libro específicamente de eso. Y después mucha, mucha gente que ha hablado, Valdano, otra persona que ha escrito mucho. Y bueno, estos tres conceptos son los conceptos que una vez que yo terminé como jugador de hockey, después he seguido mi vida empresaria, mi vida dirigencial. Y yo me daba cuenta que cuando estaba sentado en mi empresa o estaba sentado en la federación o donde estuviera como dirigente deportivo, estos tres conceptos seguían siendo los mismos. Ilusión, pasión y trabajo, que en realidad se complementan con deseos, porque el deseo es algo subterráneo en nosotros, que está muy dentro nuestro, y con valores, por supuesto. Pero son estos, y que bueno, han sido lo que yo he aprendido como jugador de hockey. Siempre uno iba detrás de una ilusión. Yo me fui afuera como jugador porque tenía la ilusión de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos españoles, portugueses, italianos, que llevan 45 años dominando el hockey sobre los patines? Yo quiero ir a ver qué es lo que hay acá, adentro para saber. Y bueno, efectivamente, iba con muchísima ilusión, pero eso después se plasmaba, no era un término abstracto, en esa pasión que uno ponía en decir, a ver, yo quiero ver, y quiero ver todo. Quiero ver cómo está organizado, quiero ver cómo es un vestuario, quiero ver... Entonces era una esponja de ver porque yo iba con esta intención de aprender, más allá de desarrollarme como jugador de hockey. Daniel, el hecho de lo que te decía recién, la continuidad, la vida de los hijos es la continuidad de la vida de uno. ¿Pensaste en algún momento en la continuidad de tu vida deportiva en Fran? No. 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 Por supuesto que fue un tema charlado con algunos amigos en la intimidad, este tema de qué es el hijo de, de qué juega el hockey. Desde que fue al hockey siempre le dije, y se lo dejé muy claro, mira, acá no vas al hockey sobre patines porque yo quiero que vaya al hockey sobre patines. Si vos mañana me decís con 10, 11 años, no quiero más jugar al hockey sobre patines, no jugás más y yo te acompaño. Porque esto que te estaba transmitiendo, esto es lo que yo le he ido transmitiendo para cualquier aspecto de la vida. O sea, me ha servido el deporte para sentarme con mi hijo y decirle, mira, ¿qué es lo que es la pasión de la que yo te estoy hablando? Yo te he hablado que uno cuando es una persona apasionada y tiene un partido el domingo, empieza desde hace 15 días porque era el partido con el Barça, empieza a pensar el partido, quién me va a marcar, en qué parte estoy yo hoy día, si estoy más fuerte, menos. Yo no puedo llegar al día sábado antes del partido con el Barcelona a ponerme a pensar en el partido. Esto mismo es lo que te pasa con un examen. Vos no podés llegar el día del examen terminando la asignatura. Vos tenés que terminar dos días antes porque uno termina, se relaja, al otro día se levanta, ordena, vuelve a ordenar, vuelve a mirar, vuelve a ver las cosas que uno no, a lo mejor tiene un poquito más flaco. En el transcurso de la preparación de una materia no es lo mismo terminar de ver un tema y quedarse solamente con un apunte. Tenés internet, podés consultarle al profesor, podés hablar con un amigo, hurgar en otro libro. Eso es ser apasionado en lo que uno está haciendo. Y eso es lo que yo le transmitía de que había aprendido del hockey sobre patines. Con respecto a él, no, mirá, si vos querés jugar el hockey sobre patines, juegá el hockey sobre patines. Si no querés, decime qué es lo que querés para que yo te acompañe. Y él no, así como el día que me dijo, de cara a la universidad y de cara, bueno, termina, te podés ir a otro lugar, querés irte a otro lugar. No, yo me siento muy bien en San Juan, tengo mis amigos, tengo el hockey y tengo la universidad. La universidad de lo que quiero estudiar la tengo en San Juan, así que yo me voy a quedar en San Juan. ¿Qué estudió? Bueno, en realidad ya terminó de cursar licenciatura en administración de empresas. Ah, perfecto. Entonces, bueno, querés hacerlo, pero nunca he tenido ni tampoco me figuraba esto. Lo he acompañado, he estado tanto en el club, porque estuvo en el club Banco Hispanos también, que pasamos unos años maravillosos. He participado como padre, como su madre también ha participado en todas las cuestiones de la escuela, en todas las cuestiones del club. Los hemos acompañado los hijos, en realidad. Seguro, seguro. Participando de eso y en el club, a pesar de que a mí me tocó una parte dirigencial, bueno, creo que siempre he tenido un criterio bastante claro en esto de, bueno, lo que generalmente pasa. No quiero decir que sea con toda la gente que se acerca a las instituciones deportivas. Más allá de lo que nos contás, ¿no? Lo que es Fran para vos. ¿Cómo es Daniel Martinazo, papá? No sé, lo tendrían que decir mi hijo. Estricto, recto. ¿Crees que no negociás en algunas cuestiones? ¿O sos flexible? Bueno, primera medida creo que escucho. Bien. Puede ser que algunas veces uno no escuche tanto o no escuche lo que los demás quisieran que escuche. Pero yo creo que el tema del diálogo siempre lo he tenido con mis hijos. Segundo tema, sí, hay cuestiones que no se negocian. ¿Qué, por ejemplo? El tema del estudio. Perfecto. El tema del estudio, no. Eso no es negociable. ¿Estudiarse, estudiarse? Acá hay posibilidades materiales para que ustedes vayan a la universidad. Nadie les exige que tienen que, como pasa con mucha juventud, que tienen que trabajar para ir a una universidad. ¿Cuál es la universidad que quieren ir, que ustedes se van a sentir cómodas? Yo los he acompañado a mis tres hijos a hacer la selección de la universidad. Porque dos han estudiado, las dos más grandes han estudiado en Mendoza. Habían universidades de San Juan, de Mendoza, que tenían las mismas carreras. Bueno, vamos a ver los planes de estudio, qué sería lo más conveniente, cuál es el nivel que tiene, cuál es la orientación filosófica que tiene cada universidad. En todo eso lo he acompañado yo a mis hijos y a Francisco también. La feria estudiantil que se hace todos los años. Hemos ido, hemos ido a cada universidad. Los planes de estudio. Mirá, porque las orientaciones no son lo mismo. Entonces hay cuestiones que no son para negociar. Después, creo que... No, estoy seguro. En determinados aspectos de comportamiento, tampoco, ni por parte de la madre, ni por parte mía. No sé, hay determinadas líneas que, mirá, se respetan en esta casa. Y bueno, cuando vos estés fuera de esta casa, no la querés respetar y bueno, no la respetará. Pero mientras tanto acá son las normativas. Podemos hablar, podemos nosotros dar un paso porque, bueno, imagínate que tengo una hija de 38 y tengo un hijo de 22. O sea, hemos tenido tan grande diferencia de edad con mi mujer que, bueno, uno tiene que negociar. Nosotros formamos parte de unas generaciones que hemos salido con unos patrones que después los hemos tenido que cambiar. Imagínate los últimos 20 años, 25 años, en todo lo que hemos tenido que adaptarnos, no digo cambiar. Si bien, a pesar de los movimientos que parecen como un temblor en cuanto a valores, en cuanto a criterios, en cuanto a andar por la vida, parece que se mueve y todo ha pasado a ser voluble. No creo en eso. Todo hay que adaptarse, sí. Pero para que acá hay bases que no, 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 siguen siendo las mismas. Totalmente. Esto desde la historia de la humanidad, más o menos, me estáis exagerando un poco, ¿no? Pero hay cuestiones que no, 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 siguen siendo las mismas. No entremos con esto voluble, con esto líquido, con esto que parece que es y no es. No, 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 no es tan así. Después hay otra cuestión que sí, por parte de mi mujer y mía también, este tema del trabajo. Está bien. Que no se sale adelante si no se labura. Seguro, seguro. Al lado de un hombre dicen, hay una gran mujer. ¿Tu señor es tu otro yo? Sí, en cierta medida sí, o en gran medida sí. Dentro de las virtudes, más allá de las humanas, de mi mujer, a la hora de acompañarme en esta trayectoria, porque nosotros nos hemos ido muy jovencitos, de 23 años, primero que mi mujer siempre ha estado un poco como mirando desde afuera mi carrera. Eso le ha permitido tener unas objetividades muy importantes en épocas muy difíciles mías. La gente debe saber que un deportista de alto rendimiento pasa por muchas etapas. Pasa por la etapa depresiva, pasa por la etapa de que lo quieren boicotear, y mucho más en el alto rendimiento. De que tenés un equipazo, de que te pasan los años y formás parte de un equipo donde hay un conglomerado fantástico de jugadores. Entonces vos te empezás a sentir un poco contra la pared, que te quieren sacar. A lo mejor puede ser o no puede ser. Y bueno, en ese aspecto mi mujer ha tenido una objetividad muy importante que me ha servido mucho, que también ha sucedido en la parte dirigencial y también en la parte empresarial. Porque, bueno, todos llegamos a unos momentos en donde uno pierde cierto grado de lucidez. No es que uno lo tiene siempre y mucho más en momentos conmovedores, como puede ser la finalización de una carrera, el despedirse o no de la vida empresarial, o mirar la vida empresarial desde otro punto de vista, más tranqui, más desde afuera, la etapa dirigencial con las partes de satisfacción que tienen y las partes de ingratitud que tienen. Entonces, bueno, eso por un lado, sumamente importante y que siempre me ha acompañado. Después, por supuesto, desde el punto de vista, esto está, digamos, o lo que digo ahora está precedido a lo anterior, del afecto, de... Sí, mi mujer, estas distribuciones tácitas que se hacen en las relaciones cuando se van formando las parejas. Mi mujer es arquitecta de profesión. Sí, sí. Hacer una casa es fácil. Hacer un hogar es un poco bastante más difícil. Seguro. Y mi mujer ha hecho un gran hogar. Un gran hogar. Sí. Con todo lo que tiene la vida de un hogar. Con todo lo que hay en un hogar. Momentos tristes, momentos desilusionantes, momentos de mucha ilusión, de mucho trabajo, de mucho quedarse para atrás, otras veces de tirar para adelante, de las tristezas, formamos parte nosotros de una familia y a su vez formamos parte de una familia tan grande que nos ha pasado, bueno, muchas cosas, no digo todo, pero nos ha pasado muerte, nos ha pasado desilusiones, nos ha pasado frustraciones, grandes alegrías, grandes realizaciones, grandes muestras de afecto. Bueno, es que tiene toda una familia, ¿no? Daniel, para ir terminando ya, como dirigente, ¿cuál es tu gran obra? Primero, haber obedecido mi vocación. Porque yo me retiré y mucha gente especulaba con que no puede ser, que se va a ir a la Argentina, que se quiere dedicar a la dirigencia, esto está especulando con algo, va a salir una carta. Estas son conversaciones después de 10 años de retirado, con la gente en Europa amiga, que quedamos con la amistad, y dice, mirá, yo la verdad que cuando vos decías que vas a la Argentina, con todas las posibilidades que tenías, que te querías dedicar a la dirigencia, cuando el liceo mismo me ponía el equipo a disposición, el Barcelona me había llamado, me había llamado los equipos italianos, portugueses también, y yo les decía que no porque me volví a la Argentina y me dedicaba a la dirigencia. Entonces haber obedecido mi vocación creo que fue un gran acierto. Sin duda, dentro de las concreciones, mi etapa en la Federación San Juanina de Patín, que tiene muchas concreciones, el proyecto del Patín Valescuela, fue una cosa que llegamos a iniciar a la actividad del Patín, 17.000 niños en 14 escuelas. El otro día lo estuve viendo porque justamente estaba revisando cosas en la computadora y lo tengo al proyecto. Eran como 17 colegios que iniciábamos. Iniciamos a 17.000 niños, de 4, de 5, de 6, no me acuerdo si de 7. Y que bueno, fue lo que produjo esa gran explosión cuando entré a la Federación, que teníamos 1.200, 1.300 patinadores y patinadoras, y después terminaba, cuando yo la dejé a la Federación, después de 12 años la dejé con 2.300. La dejamos porque éramos un hermoso equipo de trabajo. Los estatutos de la Federación, fuimos la primera federación en la Argentina donde estatutariamente, estoy hablando del año 2004, estatutariamente los deportistas tenían un porcentaje de los votos de la Asamblea. Eso fue una gran satisfacción para mí. Que yo lo había aprendido porque en España ya había empezado. A partir de la finalización de los 80, principios de los 90, cuando viene toda esta revolución producto de las Olimpiadas de Barcelona 92, que empieza toda una movida entre las cuales las reformas estatutarias de las federaciones, se coloca la obligatoriedad de que participen de una manera diferente, en el caso de España, pero bueno, en el caso de la Federación San Juanín de Patín, de que participaran los deportistas mayores de 18 años, tienen la obligación de, el mismo día de la Asamblea, van a votar. Después, otra cuestión muy... de mucha satisfacción fue, había una injusticia muy grande, que eran las famosas A y B, y principalmente en categorías inferiores, que eso era una cosa que yo no la podía entender. Y cuando llegué a la Federación, bueno, dentro de las cuestiones que yo le había planteado, aquel grupo de dirigentes que me vino a decir que me hiciera cargo de la Federación, porque también simultáneamente era presidente de la Liga, resulta que era eso que empezaron a jugar todos los niños, todos contra todos, campeonatos re largos, que me acuerdo, en aquellas épocas, no sé, Unión estaba fuera de concurso, ni que hablar de Positos, bancaria, que era, le llamaban bancaria y valenciano, eran equipos ascensores que subían y bajaban. Yo decía, bueno, esto lo podemos dejar stand-by en primeras, le digo, pero no podemos hacerlo en categorías inferiores. Y después sí, lo he visto con el tiempo a esto, porque en algún momento hubo uno que piensa, algunas veces, no siempre, esta problemática que nos pasa como sociedad, después de 30 años de haber vuelto a la Argentina y en cierta medida sentir una tristeza, porque yo me he dedicado a la labor comunitaria, en mi aspecto, en mi ámbito, el deporte, y bueno, no podemos decir que estemos mejor. Esto, algo pasó, y como sociedad, sigo discutiendo en estas charlas, no tan de café, sino bien profundas, con amigos, con gente íntima, que en realidad, con casi 40 años de democracia, esto no está mejor que hace 40 años. Lamentablemente. Aquí hay algo que nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, tenemos que escribir lo que no hay que hacer. Y mirarnos un poco más al espejo y sacarnos los enojos, porque ya es hora de sacarse los enojos. Pero si hay un proyecto que yo lo... ¿Por qué he hecho este comentario? Porque el proyecto de la Liga Nacional fue un proyecto que estoy absolutamente seguro que tuvo condiciones de lo que hoy día estoy hablando como sociedad. Primero, fue en el momento justo. Esa es una cuestión que puede darse o no puede darse. Ahora bien, que fue un proyecto colectivo, que es lo mismo que pienso para la Argentina. O sea, fue un proyecto colectivo, no me cabe la menor duda y participativo, pero no colectivo para decir, fue colectivo porque todos dijeron que había que hacerlo. No, fue colectivo porque si bien hubo un proyecto inicial puesto sobre la mesa, se juntaron los dirigentes de San Juan, de Mendoza, de Buenos Aires. Había muchos que boicoteaban, otros que no. Que también fui aprendiendo cosas. Hay dirigentes que la ven y son los que te acompañan. Hay otros que no la ven y que merecen que uno le explique porque uno se da cuenta que no lo ven. Y hay otros que no la van a ver nunca porque no la quieren ver. Entonces eso te tenés que enfrentar. Entonces fue un proyecto absolutamente colectivo que no pasó así con el proyecto del Patimbal Escuela, siendo más importante el proyecto del Patimbal Escuela. porque era una idea que yo tenía que se la transmití a mi equipo de la federación que estaban absolutamente de acuerdo, pero no fue tan colectivo con respecto a los clubes. Por eso no lo hicieron carne los clubes. Que no pasó así con la Liga Nacional, que a pesar de que va a cumplir prácticamente 30 años, de que no ha tenido una evolución como todos hubiésemos deseado, pero que ha habido gente que se ha querido encargar de boicotearla, no la han boicoteado. Pero ese es el fondo porque fue un proyecto verdaderamente colectivo donde participaron todos, donde cada uno iba haciendo cosas y donde hubo generosidad a la hora entre las cuales yo lo puedo decir porque a esta altura tampoco me voy a andar fijando en el ego o no. Pero ¿por qué digo generosidad? Porque yo fui el que puse el cupo. Porque yo sabía que si yo no le ponía cupos por federación, en dos años era un campeonato oficial de San Juan. Entonces dije, no, los sanjuaninos tienen cuatro clubes, los de Mendoza tienen cuatro plazas y los de Buenos Aires tienen cuatro plazas. No pueden tener más allá de todas las modificaciones que podamos hacer en el entretiempo, digamos, en el andar. Pero esto del proyecto colectivo, que es lo mismo que pienso para la Argentina. En 40 años ha habido un solo proyecto, que ha sido el de la democracia que planteó el presidente Alfonsín en su momento y que nos hemos encargado de bastantes bajazos, girones que le hemos hecho. Bueno, Daniel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente para mí me ha encantado, me he sentido sumamente cómodo. Hemos hablado de un montón de cosas que normalmente no hablo yo en las entrevistas. O sea, digamos, no me las preguntan porque no quiere hablar. Ha sido un diálogo, que es lo más lindo. Ese fue el objetivo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Ha sido un gusto. Muy bien, Daniel Domingo Martinazo, además del dirigente, además del jugador, de la gloria del hockey sobre patines, el hombre, el ser humano, cómo piensa y cómo analiza las cosas. Pausa. Ya en un ratito seguimos con Dinámica Informativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!